Te quiero, me gustas y... y no quiero perderte. Finges ser de otra manera por mí y con el tiempo no me lo perdonarías. Es mejor que lo dejemos. Me voy al hospital. César ha salido del coma. Gracias por quedarte a cargo de todo. Gracias por confiar en mí. Pienso reabrir la investigación. Y la quiero llevar yo personalmente. Sé que el alumno que me ha pegado está en el colegio. ¡Joder, te lo vas a matar! ¡Martín, déjalo, Martín! ¿Quieres un culpable? Ya lo tienes. Dame el teléfono, Max. Max, dame el teléfono. ¡Te he dicho que no, coño! Ya no siento lo mismo y no puedo forzarlo. Sería cualquier cosa por ti, Duna. ¡Qué interferencia, joder! ¡Ay! ¿Odiva? ¡Qué leo! Solo fue una broma. ¿El qué? Verme desnuda sin mi permiso que me vieran tus colegas. ¿Se puede vivir del sexo? Y la felicidad de la prostitución. Hola, buenos días. Es solo una pregunta. ¿Qué opináis de qué quieras echar? La conclusión es clara. Muchos negocios ganan millones con el sexo. Y las prostitutas. Las prostitutas, sobre todo las inmigrantes, malviven con su trabajo. ¿Qué, Max? ¿Este también lo has grabado tú? Muy graciosa. Antes, en los lugares de prostitución, la mayoría de las mujeres eran españolas. Ahora provienen de otros países y se agrupan en zonas. África Negra, el Este de Europa, Sudamérica... ¡Qué fuerte! Parece un parque temático esto. Serpa, por favor. Vienen buscando una vida mejor y es con esto con lo que se encuentran. ¿Y cómo funciona la organización? No sé, ¿qué hacéis para ayudarlas y eso? Trabajamos sobre todo por la calle. Llegamos con una furgoneta a la que cualquiera puede acercarse si necesita preservativos, información médica o simplemente hablar. ¿Con dones gratis? ¡El un yo-yo! ¿Y qué os cuentan? Yo qué sé, ¿por qué no intentan buscar otra cosa? Está claro, Leo, porque prefieren el dinero fácil. Sí, hombre, ni que poner el culo ahí fuese una fiesta, vamos. Pues a esa parece que les gusta, ¿eh? Pero es un idiota, Max. No, Max tiene razón. Si no les gustase, podrían, yo qué sé, poner copas o fregar. Pero ¿qué dices? Chicos, chicos, por favor. Chicos, por favor. Monse, no se puede juzgar a la gente sin saber sus circunstancias. Lucía, tienes razón. Yo misma fui prostituta durante tres años. Y no me avergüenzo. Necesitaba dinero y no encontré otra salida. Pero os puedo asegurar que no fue dinero fácil. ¿Cuánto cobraría? Sí, Marisa, sí. Sí, entendido. Me ocupo de ir a la Biblioteca Nacional y consultarlo de cernuda. En tres días lo tienes ahí. ¿Qué, en tres? ¿Cómo en dos? ¿En dos? Sí, ya sé que es urgente. Jaque. No, por aquí todo muy tranquilo. ¡Que muy tranquilo! Sí, colaboran mucho, todo lo que pueden. ¿Quién? Marisa. ¡Marisa! Joder, me ha cortado. Oye, 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 un momento, un momento. ¿Habéis terminado los deberes? Todos. Los que nos han puesto en el colegio y los que nos has puesto tú para que no molestemos. Félix, ¿y mi camiseta gris? Por aquí está. Oye, ¿podrías planchar la tuya si yo recogía esto un poco? Bueno, ¿dices que lo primero es el colegio? La échamela tú, anda. En tela no se han gastado mucho. Vamos a ver, ¿alguien podría abrir la puerta? ¿Alguien podría abrir la puerta? No. Hola, Rocío. Hola, Feliz. ¿Qué tal? Ya ves. Anda, que vaya lío que tenéis aquí. Sí, bueno, no, aparentemente, lo tengo todo bastante controlado. Oye, huele a quemar. La otra, la otra. ¡Uy, mi madre! A ver si te quemas, a ver si te quemas, a ver si te quemas. ¡Cocho! ¿Te has quemado? No, si es que hay que estar a lo que hay que estar, Feliz. Sí, señor, no, yo... ¿Tú necesitas que yo te eche una mano? No, 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 gracias. Sí, ya decía mi madre que no me iba a poner solo. De verdad, Rocío, muchísimas gracias. Ha sido un pequeño despiste, si no pasa nada. Jaque, mate. ¿Y esto? Cuando lo vea Cristina sí que vas a necesitar ayuda. Espera, espera. Ah, hola, Marisa. Hola, que se ha cortado. No, sí, te decía que todo muy tranquilo. Que aquí todo muy tranquilo. No, 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 no. No, no. Mi tía. Y en segundo lugar, ¿por qué tener en cuenta la idiosincrasia de los asturianos? Los asturianos tienen una especie... Hombre, por fin. He llamado a los timbres de medio edificio. ¿Qué haces aquí? Bueno, yo también me alegro de verte. Que he venido a estudiar contigo. Supongo que el examen del manoplas no te sale muy bien, ¿no? Lo veje en blanco. Pero que no hace falta que te molestes. Mira, en realidad lo hago por los dos. Pues, vamos, tú tienes que aprobar el próximo examen del manoplas y... Bueno, que me viene muy bien repasar con alguien. Bueno, ¿qué puedo pasar? Sí. Pasa. ¿Estás solo? Sí. Dame. Gracias. Oye, ¿de Ramón este quién es? Es un amigo que trabaja en la administración. Me va a llamar en cuanto se entre de la fecha del examen de la oposición. Información privilegiada. Algo que erra. Tío, corre, coge un trapo, que a ver si es eso... Ya voy, ya voy. Hola, deja tu mensaje. Disney, mira, soy el padre de César. He venido a recogerle. Estoy aquí en el hospital. Me lo voy a llevar al médico. Estoy aquí, Julián. Hola. Julián, que está en Madrid. Julián, que está en Madrid. Como un cielo abierto, así empezaba una canción. Todos esos ríos que nos traen recuerdos, siempre avanza el tiempo dejando algo en mi interior. Pero ahora estoy contigo. Pero ahora estoy contigo, y eso es lo que quiero. Vamos a ser más fuertes, mucho más grandes, siempre al frente. Y si nos necesitas, grita al aire como siempre. No te fallaré. Somos compañeros, siempre estaré aquí. Si me necesitas, no te fallaré. Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor. Compañeros de las dudas que tenga tu corazón. No te fallaré. Como sigas así no vas a probar. Tú tampoco estabas tan concentrado como parecía. Me alegro de que hayas arreglado las cosas con tu amigo del centro de menores. Vamos a estudiar. Que lo he dejado con Carlos. Pero esto es tu día y que no quiero molestar. Hola, familia. Hombre, no sabía que teníamos visita. Estábamos repasando. Sí, pero yo ya me iba. No, 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 podéis seguir. Yo voy a darme una duchita, ¿eh? ¿Ya la has oído? Quédate un poco más. ¿Qué te queda, alguna duda? Ya no. A ver, ¿alguno ha pensado por qué si la Tierra gira y la Luna gira, hay una cara de la Luna que nunca vemos? Pues es lo último que pienso antes de dormirme, ¿eh? Venga, chicos, vamos. Pero, ¿y si os digo que la Luna tarda el mismo tiempo en dar una vuelta a la Tierra que en girar sobre su propio eje? ¿Qué hacéis? Pues apuntadlo, pues entran en el examen. Ahí está el problema, Max. Que todos nos lo aprendemos como si fuésemos cacatúas. Sin preguntarnos el porqué de las cosas. Martín, ven aquí. Te ha tocado, échame una mano. Aquí, ponte de pie, a mi lado. Martín va a ser la Luna y yo soy la Tierra. Entonces, Martín, tú girarás sobre la Tierra, ¿de acuerdo? Vamos allá, vamos a hacerlo adelante, Martín, cuando quieras. Pero la Luna, además de girar sobre la Tierra, también gira sobre su propio eje. Digo yo, Martín, que te ponemos un tutú y hay que ver qué bailarina, ¿eh? Aunque la Luna tarda 28 días en dar una vuelta sobre la Tierra y yo creo que Martín lo está haciendo demasiado rápido. ¿Estás bien? Dame toques. Y busquete otro para hacerle gilipollas. Bueno, bueno, está bien. Venga, va, lo hago yo. Que no puede ser muy difícil, ¿no? Muy bien, Carlos. A ver. Eso, se empieza a girar. Sobre la Tierra y sobre ti. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y sobre ti mismo. Oye, ¿no está muy raro? Sí. Mira, Letia, si es que has estado toda la noche trabajando en casa. A ver. A ver, chicos. Atención, a ver, ¿por dónde íbamos? Pues por la Revolución Industrial. Ajá, la Revolución Industrial. Pues tú misma, Bego. Lee la introducción. En la página 77. A ver. En la segunda mitad del siglo XVIII se inicia en Inglaterra una profunda transformación de los sistemas de producción y de susto social. Es la denominada Revolución Industrial. Un proceso de casi 200 años en el que se suelen distinguir los pasos. Que se está quedando sobao. Ay, ya está la pelota. Claro, como su tío. Señores, la clase está terminada. Pero, ¿tú no vienes? De la mierda. ¡Ey, tío! ¡Tío! ¡Ah! La plancha, la plancha. La plancha. Cuidado con la plancha. La plancha. ¡Tío! A ver, que te has quedado dormido en medio de clase. No puede ser. ¿Ah, no? ¿Cómo es hoy en el bar, Lucía? Sí, recojo esto y voy. Venga, pues te espero. Aunque le apuesto lo que quieras, a que hay albóndigas para comer. Con la de carne que sobra ayer y conociendo a Luis... Claro que a ti eso no te importa, ¿no? Acostumbrada como estás al sacrificio. ¡Ey! Ah, sí. Madre mía, ese siquiera se conforma con cualquier cosa, ¿eh? Hola. Para tu tranquilidad, es la madre de un alumno. Y no me he acostado con ella. Y yo me voy a pedirme esa madre. ¿A qué viene esto? La otra noche tampoco pasó nada. Sencillamente salí porque tenía que liberarme de una historia que está siendo tan dura para ti como para mí. ¿Has terminado ya? No esperes que baje la cabeza cada vez que me cruce contigo. ¡Mierda! Chicos, vosotros que conocéis a Cristina, ¿creéis que lo de Martín es para darme celos? ¿Tú eres tonto? ¿Cómo va a querer darte celos? A ver si tenemos más cuidado, ¿eh? ¿Veis? Están enfadadas. ¿Y por qué? Porque están enamoradas de mí. Ya, y si tienes tanto éxito con las tías, ¿por qué no tienes novia? Porque es una decisión difícil. A mí también me gustan las tres. Tío, se te ha ido la olla. No te pueden gustar las tres. ¿Cómo que no? Cada una tiene algo distinto. Cristina parece mayor. Está de buena. Luego es la más inteligente de las tres. A Nadia le han salido unas tetas. ¿Y qué vas a hacer? Yo he hecho algo. He quedado con las tres. ¿A la vez? Sí, pero tranquilos. Ellas no lo saben. No soy tan tonto. ¿Por qué te has salido en clase del Manoplas, eh? A ver, me tengo que ganar el punto, chaval. Que les ha mandado yo me saqué como el culo. Eso que era imposible de aprobar. ¿Veis, el pa? Tío. Tiene otra cosa, ¿eh? Lo siento. Que no se me van de la cabeza las tías del vídeo que nos puso Lucía. Digo yo que podríamos ir a un parque de estos, ¿no? Vamos, hombre. Yo no estoy tan desesperado todavía. Pero bueno, que se lo vamos a mirar. Sí, y arreglo de los clientes. Claro. Ey, chicos. ¿Os apetece veniros esta tarde a los recreativos? Pues no, esta tarde no. Es que me hemos quedado para hacer un plan solo para chicos. Ah, esta sí que es buena. ¿Y qué vas, tío? Ojalá es que vengan. Ah, bueno, como queráis, ¿eh? Que os pasemos a buscar por el bar, ¿vale? Venga, hasta luego. Y yo paso de ir, ¿eh? Lo de la cinta de vídeo fue muy fuerte. Prefiero quedar con Duna. Hombre, ¿qué pasa? ¿Te vienes a dar una vuelta? No, estoy esperando a Martín. ¿Quién no lo iba a decir, eh? Nuestra Duna esperando por un chico. Venga, vamos a ir. Hasta luego. Venga. Gracias. ¿No te vas con ellos? Pues no. He pensado que podíamos seguir repasando. Pero en serio. Vamos a hacer algo mejor. Vamos. Eh, eh, Duna. Te llamó esta noche, ¿vale? Vale. O sea, Max era un gilipollas, pero se va a hartar a reír cuando vea que te has quedado colgada. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Ah, buenos días, doctor. Sí. ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo va eso? Hombre, que hay Luis, me alegro de verte. Hola. Bueno, ya nos podemos ir. Esta noche la pasamos en un hostal y mañana por la mañana nos vamos. Vamos para Almería. Muy bien. Perdón, ¿te importaría salir un momento? No. Llevas dos semanas sin llamar. Sin preocuparte nada por César. Y de repente llegas ahora y dices que te lo llevas a Almería. Escucha, chico. No, escúchame tú a mí. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que trabajar? Tú sabes lo difícil que es cuidar de César. Te he contratado a una persona para que le cuide. Mira, César es mi hijo. Es lo único que tengo. Y ya va siendo hora de que me haga cargo de él. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ah, y ven a vernos cuando quieras. Se necesitan equipos de enfermería o de enfermería. Qué suerte, tío. Almería nada menos. Vas a conocer a un montón de gente interesante. Y te van a dar una habitación más bonita que esta. Eso seguro. Hombre, no estará la enfermera esa rubia que tanto te mola. Pero bueno. Mira, tío. Esto tampoco resulta nada fácil para mí. Eres mi mejor amigo. Y te voy a echar mucho de menos. No, César. A Dios no. A Dios se dice a la gente que no vas a volver a ver. Y yo voy a ir a Almería siempre que pueda. Te lo prometo. Por favor, no vienes. A ver. Tienes que ser sincera y decimos si te gusta. ¿Vale? Vale. Bueno, no está nada mal. A ver. ¿Cómo mola, Martín? ¿Lo has hecho tú solo? Bueno, aún no se ha terminado, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que venir a pintar por la noche para que no vea nadie. Se está bien aquí solo. Sobre todo cuando he tenido un mal día. Bueno, y no ha sido tan malo. En el colegio sí. Mira, el monoplas no me cae bien. Pero creo que te has pasado con él. Lo he hecho para dejarme en ridículo. No. Te has sacado a hacer una práctica y no ha sido tan malo. ¿Tú qué sabes? Tú no tienes ni idea de lo que es sentirse solo y que los demás se estén riendo de ti. En la azcona hacer una novatada consiste en esconder en la carpeta un pringao. Pero en el centro de menores no. Ahí lo mínimo que te hacían es dejarte en el patio en pelotas. En pleno invierno. Déjalo, Martín. Y mientras estás ahí estás oyendo las risas desde las ventanas. Pues hoy en clase he oído lo mismo. Me he sentido igual de solo. ¿Cómo fuiste a parar allí? ¿Qué hiciste, Martín? Vámonos, una. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! Mira, yo me voy. Es que no sé ni por qué he venido. No, pero un momento, hombre. ¿Cristina? Vaya, reunión de memos. Venga, pasa. A ver, os he reunido aquí porque me da mucha pena que estéis enfadadas. Tenéis que terminar con esto. Ya sé que todo es culpa mía, que las tres estáis enamoradas de mí... Así que he buscado una solución. Mirad, habláis como buenas amiguitas, os ponéis de acuerdo, me decís con quién tengo que salir y ya está. Nada. Si a mí me gustáis las tres. Pues ya se lo pierde. ¿Y vosotras qué? O no lo entiendo. Jimmy, yo... Ah, tú. Bueno, como ya nos conocemos, podemos ir al grano. Pasa, pasa. Me está rozando todo el mollo. Oye, ¿de dónde vamos? Es que yo ya estoy harta de tanto campo. Y de tanto misterio. ¿Ahí va? Pero si estamos en la zona de las putas. No, no, eh. Espera. Sí, no te gusta. Dale, dale, dale. ¡Milipollas! ¡Sos unos cerdos, tío! Joder, sois la leche. ¿Pero qué habéis venido a hacer aquí? ¿Veis ahí nosotras? ¿Qué van a hacer? Callaos. Ahora vengo. Son cinco mil quesetas. Papá, no, no. ¡Y nietos! ¡Te vas a enterar! Hostia, qué puntería. ¡Sos unos cerdos! ¡Ven para acá! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, que puedes! ¿Qué estará haciendo? Uf, no tengo ni idea. Pero yo me piro por si acaso. No soporto ver cómo alguien puede currar tanto. Chao. ¿Y esto? Son para Marisa. Tengo que seleccionar unos textos de cernuda que necesita para una conferencia. ¿Y por qué no los terminas en casa? ¿En casa? Desde que se fue Marisa a esa casa parece un manicomio. Allí es imposible hacer nada. Oye, ¿todavía estáis aquí? Irá aligerando, ¿eh? Que yo tengo que cerrar. No, no, si ya nos íbamos aquí vigilando para que no se duerman. Hasta luego. Las noticias vuelan. Eso parece. Es el tema del día. Oye, Félix. Yo ya te dije que si quieres yo te echo una mano. Y yo ya te dije que no, que muchas gracias, que no te preocupes. Bueno, bueno, pues nada, voy a pagar por arriba. Ah, por cierto, pasado mañana la reunión del consejo escolar, ¿eh? ¿Pero cómo ha pasado mañana? Por Dios, ¿cómo ha pasado mañana? Pero por Dios, ¿a quién se le ocurre? Tengo un montón de trabajo acumulado. Las quejas a Tere, ¿eh? Ella fue quien puso la fecha. Lucío. Dímelo de una vez. Necesito tu ayuda. Qué bien suena eso. Y más viniendo de ti. Venga, acepto. Vete recogiendo. Toma las 5.000 pelas que hemos quedado. No, más. Quiero 10. ¿10? Sí. Eso es mucho. Hola, guapa. ¿Te vas ya? ¿Qué me cobras por un completo? Déjame en paz. ¿Qué pasa? ¿Habrá más de estrecha? ¿Necesitas ayuda? Estoy buscando al metro. ¿Qué me das si te llevo? ¿Eh? ¿Qué? Vamos, morenita. ¡Déjame, déjame! Si a vosotros os van a marcha... ¡Por favor! ¡Por favor! No te la dejes en paz, ¿eh? ¿Qué pasa? Te jode que me gusten más jóvenes que tú, ¿eh? No, pero te está buscando otra porque esta ya tiene dueña. Ahora, venga. ¿Venga? ¿Qué pollas? Venga, toma. Venga, anda. Que te acompaño al metro. Antes de que nos jodas toda la noche. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿No te he oído llegar? Ya. Creía que estabas dormido y no quería hacer ruido. Ya. ¿Y ese dibujo? Está muy bien. Debe ser de alguien muy especial cuando lo cuelgas. Bueno. Es de Martín. Es que... Bueno, ahora estamos juntos. ¿Ese no era el chico que te daba miedo? Mamá Martín no ha tenido una vida muy fácil. Además, solo necesitaba que alguien le diese una oportunidad. ¿Tú confías en él? Sí. Bueno. Entonces... Buenas noches. Tómate la leche. ¿Cómo anda? No es tan divertido como antes con tus amigos, ¿eh? Te crees mejor que nosotras, ¿verdad? Y seguro que estás pensando que nunca caerías tan bajo, ¿eh? ¿Pero cuántos años tienes? ¿15? ¿16? 16. Yo tenía 15 años cuando llegué aquí. Y empecé en todo esto con una deuda de 3.000 dólares. Pero claro. No me quedaba más opción. Pero una chica mulata como yo... Yo también soy mulata. Sí, pero seguro que has nacido aquí, ¿verdad? Porque si no... Podrías estar en la misma situación. No, no podría. Eso mismo pensaba yo. Pero qué ilusa que eres guapa. César, tienes que comer. César, coño. No, no, está bien, está bien. Perdóname. Vamos a dejarlo. Mañana será otro día. Ah, tranquilo. Vamos a por ello. A ver, hijo. Así. Un poco más arriba. ¿Ya no quieres más? Gracias. 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 No. No. Anda, que vaya horas. Hola, ¿cómo vienes? Uff, ¿no sientes que al final me he liado? Ah, oye, ha llamado Duna. Hace mucho. Pues a una hora decente. Por cierto, que tu tío me ha dicho que ayer os encontró aquí juntos. ¿Por qué me está ayudando con los exámenes? ¿Sólo eso? Sí, no seas cotilla. Me alegra verte así, Martín. Por primera vez desde que estás aquí, te noto como centrado en los estudios y... No sé. ¿Feliz? Es que ya ha sido un día muy especial. No sé. ¿Y no me lo vas a contar? No. Mañana en el desayuno. Bueno. Ahora es muy tarde. Sí. Ahora se ha vuelto responsable él y todo. Anda, vamos. ¿Y no lo vas a contar? Joder, José, que no llegamos. Cada día la misma historia. Tío, qué pesado eres, ¿eh? Ni que fueran mi marido. Papi, ¿tú has visto lo ahora que es? Ay, qué gracia. Hola, deja tu mensaje. Luismi. Luismi, por Dios, coge el teléfono. Soy Julián, el padre de César. Luismi. Perdóname por lo que he hecho. Perdonadme los dos. Vaya líos, he montado con lo de Alfredo, ¿no? Sí. Yo no sé quién ha podido hacer esa barbaridad. Pues te digo una cosa. El que la ha hecho se la ha currado mucho, porque esa pintada no se hace en dos minutos, te lo digo yo. Oye, voy a hacer una llamadita, aprovechando que tenés todo, ¿vale? ¿Todo día te duele? No, ya estoy bien. Solo fue un tirón. No te doy las gracias. Tío, ¿qué pasó contigo anoche? Pensábamos que te había pillado la policía, ¿eh? ¿Pero a mí? Qué va, macho. Yo salí corriendo y hasta llegar a casa no paré. No sé, tía. ¿Ayer dónde te metiste? Eso digo yo. Porque vosotros, muy valientes para unas cosas, pero a mí me dejasteis allí tirada. Sí que no sabes qué fuerte. El chulo ese estuvo a punto de fostearnos. Y suerte que había un coche de policía por allí, ¿eh? Que si no, imagínate. No, la suerte la tuvisteis vosotros de que no os detuvieran. Y además, tú te pasaste un montón tirándole el bocate a esa tía. Pues tú bien que te reías anoche, ¿eh, maja? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo va eso, chicos? Recordad que el truco está en realzar lo que más os gusta del modelo, ¿vale? Que tenéis delante. Venga, pues aquí. Sí, pues parece que a Jimmy lo que le gusta es Cristina. Porque no la deja dibujar. ¿Qué es esto? Ayer quedamos en que solo me ibas a hacer caso a mí. Pero si ayer le gustaba, supongo que todavía tendrá posibilidades, ¿no? Eso seguro. ¡Ey, Nadia! ¡Nadia! Espera, voy a por ahí. ¡Nadia! ¡Nadia! No te acortes, dilo si quieres. Qué patética. Sí, y por eso tienes que hacer algo. ¿De qué? Por ejemplo, empezar por confiar en una amiga. ¿Sabes? Ya me siento mejor. Sí, hasta que te des cuenta del ridículo que has hecho dentro. Andamos. ¡Ey, ey! Pero ¿cómo tenéis tanto morro? Ningún vecino vio luz a la hora en que queremos que entraron. Así que pensamos que el que lo hizo, incluso oscura, es conocer colegio. Con todos mis respetos, señor agente, pero para eso no hace falta ser policía. Lo de manoplas lo dice todo. ¿Ha tenido algún enfrentamiento con un alumno o un profesor? Bueno, ya saben la paliza que me han dado hace unos meses. Ya. ¿Y recientemente? Pues no, las cosas están mucho más tranquilas. Pequeño incidente ayer con Martín Bermejo. Siempre son los mismos. Aquí tienen el listado completo de alumnos. El ánimo se lo han entregado ya, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a ponernos a trabajar ahora mismo. Bueno, les agradeceríamos que fueran rápidos y discretos en la investigación. Los alumnos están bastante alterados. Adiós. Adiós. Ay, no sé. Alfredo, si quieres, tómate el día libre. Comprendo que estés nervioso y que no vayas a poder concentrarte en el trabajo. No, Tere. Quizá ahora vosotros seáis conscientes. Pero yo llevo mucho tiempo dando clases sabiendo que uno de mis alumnos viene a por mí. Es que parece mentira. Me tuve que pelear con medio colegio para traeros una ex-prostituta y vosotros os comportáis así. Es que no tenéis sensibilidad, sobre todo tratándose de algo tan serio. Sobre todo algunos. Venga, Lucía, notemos qué es. Sí, estábamos encantados. Sobre todo con el vídeo. Sí. Con el vídeo y con las negritas. ¿Verdad? Joder, es que lo único que importa sois vosotros y pasarlo bien. Pues tú bien que te reías, ¿eh? Pues ya no me hace gracia. Déjala. Será la llamada de la raza. Oye, tío, ¿de qué vas? ¿Qué has dicho, Max? ¿Puedes repetir lo que has dicho, por favor? ¿Max? Déjale, Lucía. No ha dicho nada. Se me había olvidado que eres un gilipollas. Que no está. Que sí está, que la estoy viendo. Oye, José, que la policía quiere hablar con todos los que utilizamos las llaves. Así que venga, te esperan en tutoría. Lo que me faltaba. Ser sospechosa de algo. Oye, por favor, ¿por qué no llamas a casa y escucha los mensajes, vale? A ver si hay alguna noticia nueva de mis oposiciones. Señor Bárcenas, ni caído del cielo. Venga conmigo. Señor, un segundo, por favor. Ahora mismo. No puedo esperar más. He vuelto a tener problemas con el ordenador. ¿Otra vez? Además, yo no sé qué pasa, pero en cuanto me descuido, en este colegio todo el mundo se vuelve a dar el teléfono. Vamos. Hoy no es mi día. Oye, Félix, ¿la ensalada la aliño yo o lo hacéis vosotros en la mesa? Como quieras, Rocío, como quieras. Mira, Félix, que te voy a dejar los cacharros en el estante de arriba. Muy bien, muy bien. Después los colocaré yo. Muy bien. Ah, y te voy a hacer algo de comida para congelar, porque la nevera tiene eco, ¿eh? Bueno, que ya me voy. Félix. No, es que estoy muy preocupada, ¿eh? Es por Martín, porque cada vez que pasa algo en el colegio todo el mundo le señala con el dedo. Y es un chico estupendo. Rocío, pues si es estupendo no tienes por qué preocuparte, digo yo. Ya, bueno. Bueno, pues nada. Qué hombre es este, oh Dios. ¡Ah! ¡Ah! Luis, no me esperes, que voy a terminar tardísimo Yo también, tengo que despejar la biblioteca porque mañana hay consejo Bueno, pues el primero que termine que haga la cena Joder, a mí esta me da para loinamear con los maderos vigilando todo el día No será que tendrán miedo de algo Como no me detengan por llevar un arma más grande de lo permitido Además, no sé a qué esperan, todos sabemos que ha sido Martín ¿Por qué estás tan seguro? Hombre, es el único que tiene algo en contra de Alfredo Si lo de la pinta de la pared, seguro que ha sido él ¿Y por qué no tú? Te encanta jugar con los prays Bueno, bueno, ¿está claro por qué le defiendes? No, lo que está claro, Carlos, es por qué le atacas Venga, ¿por qué no lo dejáis ya? No, déjala, si Duna lo dice será por algo A lo mejor te pasaste con él toda la noche Yo no pondría la mano en el fuego por nadie Y tú, Duna, deberías ser más lista ¿Qué? ¿Comentando el tema del día? Luego dirás que no son raros Son buena gente, Martín ¿Qué? Ayer te llamé por la noche cuando llegué a casa Y no estabas No sé qué estuviste haciendo Siéntate aquí si quieres No, Leo, déjalo Las máquinas también notan nuestro estado de ánimo ¿Estás bien? Sí Bueno, un poco nerviosa con todo lo que está pasando ¿Y Alfredo? Aparentemente está muy tranquilo No lo sé Últimamente casi no hablo con él Ah, lo siento, lo siento Si he preguntado es porque no pensaba que... No hago otra cosa que meter la pata Cada vez que hablo con él creo que lo estropeo aún más Yo tampoco me he portado con él como debiera En parte me he recuperado de la enfermedad gracias a él Y mira, me he tratado como un paranoico Acércate a él, Félix Eres su hermano y tú aún estás a tiempo de arreglarlo Perdón, gracias, Lani Mira, perdona por lo de esta mañana, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, 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 mira lo que te estáis Mirad, tengo dos entradas para el cine. Si te apetece. Mira, Rico, no sé quién te has creído, que soy yo. Ya puedes ir buscándote otra para reírte. Y mucho vas a tener que madurar para que vuelva a hacerte caso. Tía, creo que lo he hecho bien. Pues mira, por la cara de tonto que se le ha quedado, seguro que sí. ¿A que no era tan difícil? Ya. Oye, pero sácame de aquí, por favor, que si no vuelvo con él. Pero tú has visto qué mono, que me iba a invitar a cine. Nadia, vámonos, anda. Oye, ¿tienes algo que hacer este torde? Hemos empezado a buscar huellas, aunque en un colegio y con tanta gente. Pero lo que es seguro es que quien lo haya hecho no se va a estar quieto. Agente, me faltan unos exámenes. Los de cuarto, se los hice hace un par de días, no están. Saber quién lo había suspendido nos podría ayudar. Aún no estaban corregidos. Parece que quien hizo la pintada aprovechó el viaje. Busca los listados de cuarto. Toma, descafeinado calentito. Gracias. ¿Me vas a contar lo que te pasa? ¿Tienes problemas de racismo con tus compañeros? No, no, al contrario. Para ello soy Monse, su amiga. Ni blanca ni negra. Además, yo sé que ha sido una broma. Lo que pasa es que hoy me hace sentirme fatal. No te entiendo. Mira, si mis padres no hubieran venido a España, o yo no hubiera nacido aquí, probablemente yo sería una de las prostitutas de las que me reía. Puede, pero es bueno que te hayas dado cuenta a tiempo, ¿no? No. Es que, si no hago nada, no... Lucía, necesito que me ayudes. Alfredo, me gustaría hablar contigo. Estaríamos mucho más cómodos en tu teoría, pero... Sobre eso quería hablarte. Un momento, Martín. Si tienes algo que decir, es mejor que se lo cuentes a la policía. Solo quiero que sepas que yo no tengo nada que ver con eso. Y que no estoy dispuesto a comerme el marrón de otro. Bueno, eso es algo que sabremos cuando termine la investigación. Bien. Está claro que lo más fácil va a ser culpar al chico conflictivo del centro de menores. Martín, tu actitud no ha ayudado mucho a cambiar esa etiqueta. Porque siempre me ha dado igual lo que pensarais todos de mí. Pero ahora no. Ahora tengo cosas importantes que perder. Martín, yo no voy a decidir si eres tú el culpable o no. Eso ya es cosa de la policía. Ahora, si me disculpas, me gustaría continuar. Hola. ¿Quieres saber qué hizo anoche? No necesito saberlo. No necesito saberlo. Anda. ¿Puedo ir un poco más despacio, por favor? Lucía, mira. Está allí. Es aquella de allí. 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 Pare, por favor. Hola. Soy Lucía. Monce me ha dicho que quieres dejar esto y te está resultando muy difícil. ¿Qué? Te he buscado un piso. Un centro de acogida. Puedes ir cuando quieras. Este es mi sitio. Así es como tengo que pagar el dinero que debo. Y esto no es asunto de nadie. Pero dijiste que no te gustaba. Mira, niña. ¿Por qué no me dejas sin paz? Es que apenas te conozco de nada. Debe haber un malentendido. No queríamos molestarte. Perdona, Monce. No salgas del coche, por favor. Pero Lucía, ella me ayudó y yo quiero hacer lo mismo. Que no, cariño. Que yo no te ayudé. Que me estabas jodiendo la noche. Lo único que quería era que te largases. Como ahora. Puedes cambiar. Lucía, díselo. Oye, mira. Que muchísimas gracias. Pero que no necesito a nadie que me cambie la vida, ¿eh? Lo único que quiero es que la gente me respete, ¿ok? Vale, si algún día lo piensas, puedes preguntar por Fernanda. ¿Esto ves? Adiós. Lucía. Vamos a volver. Yo creo que puedo convencerla. Ojalá siempre fueras tan idealista. Por ahora, el dato más importante nos lo ha dado el robe de los exámenes. Eso hace que las sospechas recaigan sobre los alumnos de cuarto. Pues yo no lo entiendo. No me imagino quién ha podido hacer algo así. Yo tampoco. Si es que por muy mal que nos caigan manoplas, no sé. Pudo haber sido cualquiera. Es una clase muy problemática. Quizá Sergio Palacios. ¿Quién ha sido? O Máximo Noriega. No es mi estilo. O Carlos Medina. No se olvide del chico que hablábamos antes, de Martín Bermejo. Lo he abandonado, Luismi. He abandonado a mi propio hijo. Cuando me mira pidiendo ayuda, allí tumbado, Luismi, no, no puedo. Esa persona no es mi hijo. Ojalá lo pudieras entender. No intentes buscarme porque no voy a estar. Estoy seguro que nadie cuidará de él, mejor que tú. ¿Será hijo de puta? Puedes ir a buscarlo al Hostal Maripaz. Hijo de puta. Calle de la perdiz número 7. Habitación 22. Dios mío, lo siento. ¡Cabrón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú? ¿Desde qué has terminado ese trabajo? Solo falta mandárselo a Marisa. ¡Ay! Por cierto, que llamo esta tarde al colegio. ¿Qué, Marisa? ¿Y por qué no me has avisado? Es que solo quería saber cómo estaba y si ya le he dicho yo que no se preocupe, que estaba yo viniendo a echar una mano. Hombre, muy bien, muy bien, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerme quedar como un inútil ante Marisa. Muchas gracias. ¿Y ahora qué he dicho yo? Hola, Félix. Hola, Luis. Hola, Chiqui. Hola. ¿Qué, te queda mucho? Pues un ratito, sí. Estupendo. Entonces me da tiempo a ver el primer tiempo del Atleti. A ver, chicos, échalos para allá. Un sitio. ¡Huevo! ¿Está volgando? ¿Vapá? ¡Vamos ya! Mira, 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 París. Esto se lo inventó ahora. Sí, tranquilo. Mira, mira, escucha. Pero ya es un garoto de vida. La verdad es que estaba preocupada porque hace rato que el hombre no aparece y... Señora, si quiere que haya una enfermedad, por favor, hay una persona enferma. ¡Tésar! 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 ¿Tésar? ¿Estás viendo? ¡Tésar, contéstame! ¡Tésar, contéstame! ¡Jobar! Vale, tranquilo. Tranquilo, ya pasó. Nunca más volverás a estar solo. ¿Me escuchas? Nunca más. ¿Has visto eso? Ya, Leche, ¿te has dado cuenta? ¡Qué malo! ¿Cómo que malo? Tenía que haber centrado antes por la banda. Es que no sabe jugar al fútbol. Tú, chiqui, no tienes ni idea. ¿Será posible, tío? Oye, Félix, que nos vamos enseguida, ¿eh? Solo tengo que recoger un poquito la mesa y ya. Ah, eso no te preocupes. Ya me encargo yo. Bueno, antes habrá tiempo para otra cervecita, ¿no? Digo yo. No, te la tomas en casa. Sí, señor. Esto es un anfitrior, hombre. Venga. ¿Qué haces? No, no, no. Trabajo para Marisa, hombre. Pasa. Pasa, pasa. Oye, espera, no. Ha sido un accidente. Yo la reino. No, 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 no. No toques nada que peor. No toques nada que peor. Oye, oye, Félix. Oye, primero haces que Marisa pierda la confianza en mí y ahora el bruto de tu marido me destrota dos días de trabajo. No toques nada. Sí, pues tú acabas de perder a dos amigos que solo querían echarte una mano. Vámonos, Luis. Ahora mismo. Vamos, Lolo. Vamos, Lolo. Troma, hijo. Ponte la briga. Adiós, cascarrabias. Adiós. Adiós. ¿Para quién va a recoger todo esto? Félix. Ya lo sé. No se puede ir así por la vida. Gracias, Lucía. En resumen, no os estoy pidiendo que os convirtáis en policía. Simplemente que estéis un poco más atentos a lo que pueda pasar en cuarto curso. Sobre todo con el grupito de siempre. Para ahorraros trabajo, os diré que mi sobrino no ha podido ser. Bueno, Rocío, no te ofendas, pero todos son sospechosos. No, Martín, no. Bueno, es que ahora está saliendo con Duna Velarde. Y cuando ocurrió esto, ellos estaban juntos. Bueno, quizá debamos contarle esto a la policía, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es muy importante. Cuando empecé la ronda de investigaciones, Duna Velarde me comentó que Martín Bermejo no hoy ha podido ser. Que la noche que golpearon a Alfredo estuvieron juntos. Poco después, Martín me comentó que era mentira. ¿Y qué quieres decir? Bueno, parece que se protegen entre ellos. Eso tenías que haberlo dicho antes, Javier. Lo sé, Tere. No supe. Lo siento, Alfredo. Lo siento. Ya, más lo siento yo. Espero que esta vez la policía sí haga bien su trabajo. Yo estoy segura de que Martín no ha sido. Alfredo. Alfredo. ¿Si necesitas algo estos días? ¿A qué vienes tú ahora, Lucía? Me tienes totalmente desconcertado. A veces me hablas y a veces no. A veces eres simpática y... Bueno, creo que es mejor que te aclares. Pero vamos a ver, si es que es de cajón. Somos la única clase a la que ha venido la policía a pasar lista. ¿Será por algo? Pues porque el culpable está aquí. Y quieren vernos en los caretos para irnos reconociendo. Pues como no lo encuentren pronto, lo llevamos claro con el manoplas porque nos va a fundir. Con lo relajadito que está últimamente. Entiendo que el manoplas no me crea. Bueno, ni él ni nadie. Pero, joder, ¿has visto la pintada? Pues sí. ¿Y qué? Pues no sé. Que si te pones te lo curras. No, yo me lo dios, he currado. Chicos, que hoy Luis me no ha venido, así que tengo yo las llaves de la biblioteca, ¿vale? Si necesitáis cualquier cosa o lo que sea, lo decís. ¿Lo que sea? ¿Te das que viene? Bienvenides otra vez al infierno. Venga, vamos adentro. Buenos días. ¿Pasa algo? Muy bien, pues entonces empezamos. No nos vas a dar la nota del examen. Los exámenes han desaparecido de tu teoría. Así que vamos a tener que conformarnos con las prácticas. Bien, hoy vamos a hacer una distinta. Nos vamos a sacar un cordón del zapato porque vamos a hacer un ejercicio sobre capilaridad. ¿Hay voluntarios? Muy bien, vosotros queréis sacaros el cordón de los zapatos. Rocío, José, ella es Patricia, la nueva profesora de prácticas. Hola. Bueno, que no nos moleste nadie mientras la pongo al día. Oye, ¿alguna noticia de Luis me? Ninguna. No sé ni dónde habrá pasado la noche. Hola. Hola. ¿Y se puede hablar contiene? Está reunida. He leído las propuestas de la APA para el Consejo Escolar. Muy interesantes, ¿eh? Pues eso sí que es raro. Como siempre meto la pata. Rocío, al final solo se mojó una hoja. De manera que he podido mandar el trabajo a Marisa sin más problemas y lo reconozco todo gracias a ti. Es que a veces tienes un pronto feliz que no hay quien te soporte. Bueno, ya. Y en lo que se refiere a mi problema doméstico. Ah, ya. Ya, claro. Me imagino que te sigue haciendo falta alguien que se ocupe de los niños, ¿no? Pues sí. Que arregle un poquito la casa, que sepa de cocina, que planche de vez en cuando. Claro. Por eso yo había pensado que... Que necesitas una asistenta. Yo es que quería echar una mano a un amigo, Félix. Pero ahora, si necesitas ayuda, la pagas. ¿Eh, Leo? Mira, Rocilla. ¿Y por qué no quedamos para comer y así las paces, hombre? ¿Con vosotros? Ni de coña. Bueno, pues ya que nos une la liga antivicio, ¿por qué no nos vamos otra vez al parque? Vale. Por mí genial, ¿eh? Pillamos unas linternas y nos ponemos a asustar ahí a los clientes cuando estén... ¿Tú qué pasa? Que no piensas cambiar ni aunque sea un poquito, ¿verdad? ¿Para qué? La última vez que lo intenté no me sirvió de nada. ¡Eh, chicos! ¿Esas caras? Estos idiotas que quieren volver al parque. ¿Sí? ¿A qué? ¿A reíros de más negras? A ver, Montse, ¿sabes que no tenemos ningún problema con los negros? Ya, pues eso es porque yo soy tu amiga. Pero ¿y si Duna, Leo o yo fuéramos una de las mujeres del parque? Oye, tía, si es por lo de ayer, perdona, ¿eh? Que soy un bocas. No, Max. No es por lo de ayer. Es por lo que queréis hacer ahora. Nos vamos, Leo. Bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a ir o qué? Pues claro. No, madre, no. Pario. ¡Eh, Leo! Espera. Anda, vamos a mi casa a ver una peli. Vamos, vamos. Todo va a salir bien. Ya lo verás. Joder, Luis, ni por fin me tenías. Ven. Bueno. Pues tenemos un nuevo compañero de piso. ¿Me puedes explicar qué está pasando? El padre de César ha desaparecido. Le ha abandonado y le dejó en la habitación del hostal. Dejo un mensaje en el contestador para que lo supiéramos. Pero no sé qué intentas hacer. A lo mejor deberíamos llamar a la policía y denunciarlo, ¿no? No lo sé o... Tranquila, la solución va a ser temporal, ¿vale? No te preocupes. Será solamente hasta que encuentre algún sitio donde le cuiden bien. Te lo prometo. Vale. Pero solo temporalmente, ¿eh? Sí. Gracias. Hoy nos mojamos. Joder. A ver, ¿seguro que no vienes en la moto? No, seguro. Nos vemos en el parque. Coge ventaja porque te pillo rápido, o sea que... Qué gracioso. Nos vemos. Vale. ¿Qué pasa ahora, no? ¿Qué pasa ahora, no? No, no, no. Tío. ¿Dónde va? ¡Partí! 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 ¡Joder, qué lejos! ¡Para una ambulancia! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Qué hostia! ¡Partí! ¿Qué ha pasado? ¡Partí! ¡Ándame! ¡Ándame, Partí! ¡Por favor! ¡Por favor, una ambulancia! Un coche, creo. En el colegio Azcona. Sí, sí. Rápido, por favor. Partí! ¡Partí, por favor! ¡Ándame, háblame, Martí! ¡Para! 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 ¡Para!